Pero no será hoy, porque los profesores y yo debemos preparar una reunión para mañana a fin de discutir sobre los insólitos cristales descubiertos hace poco. ¿Ningún maestro mañana? ¿En todo el día? Sí, pero las clases no quedarán sin supervisión. Asignaré un estudiante como supervisor especial. Así que sí, maestros, y con uno de nosotros en su lugar, ¡será muy divertido! Tengo noticias. Mañana Sparkle no estará. ¿Dijiste, Sparkle? ¿No estará en todo el día? Una ocasión perfecta para que entres en su oficina y robes para mí todos los cristales. ¡Oh! ¡Brillante! ¡Oh! ¡Un robo! ¡No veo el momento! Mejor debo descansar. Será un gran día. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Siempre junto! ¡Siempre junto! ¡Es un mágico mundo! ¡Es mágico! Maestro por un día Bueno, es hora de nuestra lección de historia ¡Vamos, Rouse! ¡Es divertido! Bueno, quizás un poco ¿Quién es el responsable? ¡Muchas gracias, rana soplona! ¡Willow! ¡Vas directamente a ya sabes dónde! ¿Sabes cuántas veces te han enviado a mi oficina, Willow? ¿Dos? No, espere, tal vez tres. ¡Cuatro veces, como mucho! ¡36 veces, incluyendo las otras siete veces que ha soltado ranas en la clase! ¿Cuál es el problema, señorita Sparkle? ¡Solo me estaba divirtiendo! Lo que llamas diversión interrumpe la clase y hace más difícil el trabajo de tus maestros. El profesor Florian y sus estudiantes de arte trabajaron por mucho tiempo en esa maqueta de la academia y ahora tendrán que repararla. ¡Bien! ¡Eso fue un accidente! ¡Esas ranas son muy irresponsables! Sí, bueno, esta vez te has ganado un buen castigo. ¿Ah? Pero no será hoy, porque los profesores y yo debemos preparar una reunión para mañana a fin de discutir sobre los insólitos cristales descubiertos hace poco. ¿Tengo un maestro mañana? ¿En todo el día? Sí, pero las clases no quedarán sin supervisión. Asignaré un estudiante como supervisor especial. Así que sí, maestros, y con uno de nosotros en su lugar. Será muy divertido. Estoy segura de que la señorita Sparkle te elegirá a Rose. Sí, siempre Rose. ¿Eso creer? Pueden tener razón, ¿no? Otra cosa para que Rose haga. Siempre puedes decir no. ¿Bromeas? ¿Qué opción tengo? Hablamos de una petición directa de la señorita Sparkle. Y si no soy yo, ¿entonces quién? Ser responsable es tan molesto. ¡Oh! Allí está, Morranglum. Tengo noticias. Mañana Sparkle no estará. Fue idea tuya esconderme aquí adentro, tonto murciélago. He estado tosiendo todo el día. ¿Dijiste Sparkle? No estará en todo el día. Una ocasión perfecta para que entres en su oficina y robes para mí todos los cristales. Un robo. No veo el momento. Mejor debo descansar. Será un gran día. Buenas noches. ¡Bottywits! ¡Ruedor sin cerebro! ¡Practiza! ¿Qué estás? ¿Qué estás? Listo. Todo limpio. ¡Bottywits! Buenos días, Rose. Me encanta esa bufanda que usas como un maestro. Oh, sí. Gracias. Atención, Phyllis. Los maestros y yo estaremos hoy ausentes. El estudiante que he elegido para estar a cargo es Willow. ¿Ah? ¿Yo? ¿Por qué? ¿Él? ¿Por qué? Ven, Will. Mientras vamos al aula, te explicaré lo que debes hacer. ¿Te estás preguntando por qué te elegí? Es una oportunidad para ganarte la anulación del castigo. ¡Me gusta esa idea! Es decir, si haces un buen trabajo, los Phyllis completan todas sus lecciones. Será una experiencia para hacerte apreciar cuán difícil es el trabajo de un maestro. Lo dudo. No puedo creer que eligiera a Will y no a mí. Sí, y la bufanda se quedaba tan bien. Al menos estaré allí para ayudarlo. No te atrevas a arruinar esto. Deberías... ...dejar que Will sea Will y que cometa sus propios errores. ¡Es la mejor manera de aprender! ¡Santo alboroto! El profesor Florian lo reconstruyó sin dificultad. ¡Ey, profesor Will! ¡Reportándonos para un día de diversión total! ¡Hoy nos divertiremos, chicos! ¡Sólo deben hacer sus lecciones rápido! ¡Eso es todo! ¿Ah? ¡Sí! ¡Qué gracioso! ¡Legre! ¡Claro! Bella, estaba pensando en hacer algo diferente con mi cabello. ¿Crees que reflejos dorados se verán bien con el rosa? ¡Oh, seguro, Melody! ¡Eso sería tanto! ¿No escucharon lo que dijo Will? Nada de perder el tiempo hasta que hagamos los deberes. Está bromeando. ¿De verdad crees que Will hablaba en serio? ¿Chicos? ¡Chicos! Sí, yo te escucho. Tal vez la señorita Twilight tenga un silbato o un martillo para llamar la atención. ¿Qué está sucediendo? ¡Atrapen a estas ranas! ¡El bueno de Will! ¡Nunca cambia! ¡Oigan! ¡Estas ranas no fueron mi intención! ¡Deben estar ahí desde ayer! ¡Oye, Bella! ¡Eres tú! ¡No, es Henry! ¡Y ahora eres tú, Rose! Si Will no lo toma en serio, ya es el responsable. ¿Por qué lo haríamos nosotros? ¡Zadik, allí voy! Veamos, ¿cómo podré abrir esta puerta? ¡Escuchen, chicos! ¡Debemos! ¡No! ¡No! ¡Muy malo! ¡Destruido! ¡Arruinado! Igual que mis posibilidades de anular el castigo. ¡Chicos! ¡Les dije que se pusieran a trabajar! ¡No me escucharon! ¡Y miren lo que sucedió! ¡Regresen a sus lugares y hagan caso! ¡La diversión se ha acabado! ¡Yo estoy a cargo! ¡Battywigs contra un pomo! ¡Sólo puede haber un vencedor! ¡Chu! ¡Chu! ¡Ni! ¡Ah! ¡Mmm! ¡No! 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 ¡No me vencerás! ¡No es un mal trabajo de reparación, chicos! Ahora, la lección de historia. ¡Abran sus libros en el capítulo 20! ¡Vamos, chicos! ¡Hagamos lo que Will dice! ¡Al fin! ¡Algo que me gusta! ¿Hay algo que te gustaría compartir con toda la clase, Cedric? ¡Ah! ¡Solo dije...! ¡Estabas hablando sin permiso! ¡Ahora saca tu cuaderno y escribe 100 veces! ¡Nunca jamás hablaré sin permiso! ¿Me explico? ¿Hablas en serio? ¿Acaso te parece que estoy bromeando? ¿Qué tienes en mente? ¿Tienes planeado una broma? ¡Puedes decírmelo! Acércate y te digo. ¡Regresa a tu asiento! ¡Ahora! ¡Puedo acostumbrarme a esto! ¡Ah! ¿Comiendo pastelillos en clase? ¿Trajiste suficiente para todos? ¡Ah! ¡No! ¡Ahora ve al bizarrón y escribe 50 veces! ¡No se come pastelillos en clase! ¡Ah! ¡Ahora ve al gimnasio! ¡Sí! ¡Vuelvan a sus asientos! ¡Nada de clase de gimnasia! ¡Hasta que todos terminan de leer! Es tarde y solo hay tiempo para media hora de clase Pero deben dar las 10 vueltas habituales ¿En la mitad del tiempo? Eso significa que tendremos que correr el doble de rápido Esto no es una clase de matemáticas, Tedrick Pero sí, parece correcto Ahora menos hablar y más correr ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Más rápido, más rápido! ¡Muevan esos cascos! Will, sé que intentas hacer un buen trabajo Pero 10 vueltas en la mitad del tiempo es pedir demasiado Sé que todos te admiran, Rose Así que, en lugar de 10 vueltas ¿Por qué no haces 15? ¿Ah, por qué? Piensa en ello como un ejemplo Eso no es justo En caso de que no lo hayas notado Soy la única que ha estado de tu lado He animado a todo el mundo a escucharte y a... ¡Comienza ya o te perderás el almuerzo! El almuerzo se ve muy bien hoy Lo siento, está ocupado Estoy guardando este asiento para Rose Que aún está corriendo sus 15 vueltas ¡Está bien! La cima es un lugar solitario ¡Muy bien, Phyllis! Andando, el almuerzo ha terminado Me acabo de sentar No puedo hacer nada Han perdido mucho tiempo hoy Y tienen que compensarlo Lección de pociones ¡Muévanse! ¡Vamos, vamos, vamos! No pudiste comer ni un bocado Está bien, estoy muy enojada Si Will sigue así, le daremos una elección Bien, chicos ¿Querían divertirse? ¡Ya es hora! Voy a enseñarles una nueva gran poción mágica ¡Vamos! ¡Quiero oír su entusiasmo! Ah... Will, no eres muy bueno con las pociones ¿Cómo harás para enseñarnos? ¡Lin, Lim, Lim! Cuando era un simple estudiante como ustedes No era bueno con las pociones Porque no lo intentaba realmente Pero ahora que estoy a cargo Bueno, ya verán ¿Qué clase de poción podemos...? ¡Ajá! Los ingredientes ¿Lluvia? ¿Nieve? ¿Granizo? ¡Aquí hay una perfecta para un día caluroso! ¡La poción de la brisa! Vamos, Will Sabes que no deberías manipular ¡No dejaré que se cuestione mi autoridad! ¡Haremos la poción! ¡Y eso es todo! Bien, chicos Si Will quiere una poción Le daremos una poción ¿De acuerdo? ¡Brillante! ¡Y pesado! ¿Ya terminaron con la saliva de lagartija? ¡Bien! A continuación ¡Una cucharadita de brillo verde! ¿Qué tal si son dos cucharaditas? ¡Y ahora! ¡Un cuarto de taza de baba de anguila escamosa! ¡Un cuarto de taza y... Otros tres cuartos de taza más! ¡Ya casi está lista! ¡Mezcle por cinco minutos! ¡Luego lo activamos y tendremos nuestra poción! ¡Cinco minutos! ¡Je! ¡Lo que tú digas! ¡Con fuerza! ¡Mezclemos! ¿Ven cómo todo es más fácil cuando siguen las instrucciones? ¡Continúen! ¡Ya vuelvo! ¡Ven, rana! ¡Son buenos! ¡Solo necesitan un líder! ¿Qué dices si vamos a ver si la señorita Sparkle ha vuelto? ¡No puedo esperar a mostrarle cómo está la clase! ¡La puerta de Sparkle está abierta! ¡Ha vuelto! ¡Señorita Sparkle! ¡No ha vuelto todavía! ¡Seguro olvidó cerrar la puerta! ¡Yo no habría cometido ese error! ¿Dejar un cristal sin vigilancia? ¡Muy irresponsable! ¿Tienes suerte de que... ¿Battywitz? ¿Cómo has entrado aquí, Batty malo? ¡Un comportamiento terrible! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡No! 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 ¡Bien! Así me gusta verlos. ¿Han terminado de mezclar la poción? ¡Claro que sí! ¡Pero te dejamos el honor de activarla! ¡Muchas gracias, Rose! Es bueno ver que finalmente estoy recibiendo el respeto que merezco. ¡Ahora aprendan! ¡Esta poción generará una suave brisa! ¡No parece una brisa! ¡Istos! ¡Uh! ¡Ah! 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 ¡Oh, no! Querías una poción y la obtuviste. Mala suerte, Will. Cuando la señorita Sparkle vea el desastre que has creado, te hará escribir No se juega con las pociones mil veces. ¿Ah? Se lo merece. No lo sé, chicos. Quiero decir, Will se comportó como un tonto, pero solo intentaba hacer lo que Sparkle pidió. Y por eso se dejó llevar un poco. Pero todo esto es nuestra culpa y sigue siendo nuestro amigo, ¿verdad? Will, ¿no deberías estar vigilando la clase? Eh, sí, estaba... Están leyendo, solo no quiero molestarlos. ¿Quiere ver lo que hicimos en el jardín? Vamos, le mostraré. Bueno, ya esto es algo. Will, ven aquí, por favor. Bien hecho, Will. ¡Gracias! Disculpenme un momento. Vuelvo enseguida. No sé cómo lograron acomodar la habitación, pero me han salvado la vida. Así que quiero pedirles disculpas. Sobre todo a ti, Rose. Quisiste ayudarme y me porté como un tonto. Supongo que el poder se me subió a la cabeza. No volverá a suceder. Chicos, los maestros y yo tendremos otros compromisos mañana. Y como hoy todo salió bien, Will estará a cargo de nuevo mañana. Le darán a Will todo el apoyo que necesite, como hicieron hoy. ¿No es así, Rose? Sí, señorita Sparkle. Mañana podemos hacerlo mejor. Será un día muy divertido. Y relajante, ¿verdad? Ahora escuchen. Tarea para mañana es... Lean los seis siguientes capítulos del libro de historia. Estudiar para un examen de pociones y cristales. Después del almuerzo. Ensayos de matemáticas. Seguidos de interrogatorio. Solo bromeaba. Mañana se festeja y se estudia. ¿Patti Wicks? ¿Eres tú? Dime, ¿cuántos cristales conseguiste? ¿Patti Wicks? Sócame de esta miserable papelera antes de que te elimine. ¡Patti Wicks! ¡Vamos, vamos! Doblada, español, en estudios backstage.com Y el camino es largo y... La aventura espera y tal vez sorprenda La aventura espera y tal vez sorprenda Vamos, vamos andando, que el camino es largo Y la aventura espera y tal vez sorprenda Diversión y amistad y juntos se divertirán La aventura espera y tal vez sorprenda Vamos, vamos andando, que el camino es largo Y la aventura espera y tal vez sorprenda Diversión y amistad y juntos se divertirán La aventura espera y tal vez...